El proyecto de la semana pasada era esta faja. Esta es una faja muy sencilla y les estaba enseñando también la semana pasada que no tiene villa. Es prácticamente una faja decorativa, ¿verdad? No es para que la tallen, sino para que se vea bonita, ¿verdad? Tiene remaches y quiero hablarles sobre lo que son los diferentes tintes. Entonces, quiero que vean cómo es el proceso paso a paso. Vamos a poner esta aquí, que ya está terminada, para que vean que solo un corazoncito fue lo que ocupamos, más el cortafajas, ¿verdad? Que la semana pasada lo cortamos. Y queda bien, bien el corte queda bien hecho. Y solo este corazoncito lo pusimos de un lado, lo marcamos y después lo llevamos al lado contrario, lo marcamos y lo cortamos. Y así nos quedó el proyecto. Con un sacabocados grande le hicimos este huequito aquí y aquí con una tijera. O sea, no ocupamos muchas herramientas. Lo que es el tinte, quería enseñarles. Este color se llama mahogany y es un añejador. Hay tinte también. La diferencia entre el tinte y el añejador es que el tinte es muy fuerte, queda el color como más concentrado. Y el añejador lo que hace es que se ve como antiguo, ¿verdad? No se ve tan, tan fuerte el color. Mahogany se llama este color, que me encanta. Entonces, siempre que vamos a usar este tipo de químicos, vamos a ponernos guantes, ¿verdad? Porque si no nos va a malzatar no solo la piel, sino se mete en las uñas y es muy complicado. Entonces, mejor no nos arriesguemos, ¿verdad? Ponemos un poquito. Si usted no quiere que quede tan, tan añejado, lo puede diluir en un poquito de agua. Pero aquí yo hice la mitad para que ustedes vean la diferencia. Inclusive vamos a dejar esa parte así para que ustedes puedan ver. Entonces, lo vamos a ir esparciendo por todo, que el cuero esté humedecido para que él pueda absorber, los poros puedan absorber este producto. Entonces, con mucha paciencia ustedes lo van a ir pasando por todo. Entonces, quería que vieran ya el proyecto ya adelantado acá, que ya lo tenemos añejado. Entonces, una vez que ya lo tenemos añejado, lo vamos a laquear, porque así nos va a dar este efecto. Por eso traje todas así, se las estoy presentando de esta forma, para que ustedes vean el acabado que le da la laca. La esponjita no podemos usar, la misma que usamos con el añejador, no podemos usarla con la laca. Tenemos que tener una totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vean, este es muy fuerte el olor. Siempre digo, lo digo que hay que usarlo en áreas abiertas, ¿verdad? Y esto dura un ratito también en penetrar lo que es la laca. Por eso aquí se ve que ya está brillante y todo, y aquí no se va a ver igual. Porque inclusive, si usted lo quiere poner un rato al sol, el sol le va a dar más color y más bonito va a quedar todavía. Bueno, una vez que ya lo traemos, lo pasamos por todo bien, bien pasadito. Cuando tenemos la faja lista, hacemos huequitos para poner lo que son los remaches. Entonces, aquí sí nos vamos a quitar los guantes y ustedes pueden poner la cantidad de remaches que ustedes quieran. Lo ideal es que sean de un buen material, que sean aluminio y que la laca esté seca, por favor. Porque si la laca no está seca, entonces nos puede dañar los remaches. Por más buenos que sean, se nos pueden dañar. Entonces, este ya lo traje aquí seco. Y con un martillito, siempre tengan un martillito para lo que es golpear los remaches. Aquí no lo voy a hacer porque inclusive lo mejor es hacerlo en el piso, porque nos da más fortaleza. O tener una tablita de mármol, que es lo más recomendado. Esto sería el proyecto de la semana pasada. Y ahora vamos a comenzar lo que es este otro proyecto, que quiero que lo vean por los dos lados. Este, es un cocodrilo que nos sirve de llaverito. Pero quiero que vean el detalle, que por los dos lados lleva cuero. Entonces, lo que hicimos fue alambrarlo con alambre galvanizado, que lo podemos conseguir en las ferreterías. Materiales diferentes que nunca habíamos usado. El alambre galvanizado. Necesitamos una cortadora, como esta que traemos por acá para mostrarles. Una cortadora. El alambrito galvanizado, que es este. Y en la ferretería lo conseguimos. Y necesitamos también estos que son para doblar, para doblar el alambrito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, comencemos con ese proyecto. Hicimos un dibujo. Usted puede hacer el dibujo que usted guste. Si quiere una iguana, en este caso traemos un cocodrilo. Pero lo que queremos es dar las ideas. Entonces, simple y sencillamente hicimos el cocodrilo. Pero acuérdese, cuando usted lo va a marcar en el cuero, como la colita está hacia un lado, entonces uno lo marca de un lado y el otro le da la vueltita, porque si no le van a quedar los dos rabitos para el mismo lado. Entonces, y la carita de esta forma. La carita es un poco más ancha. Quiero que lo vean un poquito más ancha, para que le dé un poquito de dimensión a la hora de armar este proyecto. Una vez que ya tenemos el moldecito, lo cortamos en el cuero. Aquí lo traigo yo para que lo vean ahí cortadito. Y vamos a marcarlo, porque lo bonito es hacerle todas las escamitas que se pueda, que usted quiera. Y los deditos también. Bueno, aquí les dejo esa inquietud del proyectito de esta semana. Esperando siempre que les guste el proyecto. Muchas gracias y siga aquí en su programa, Mujeres del Domingo. ¡Gracias!